En principio lo que tenemos que decir es que no puede existir ningún proyecto de desarrollo de la ciudad sin tener en cuenta la Universidad Nacional de La Plata. Me parece esencial tener un vínculo entre un proyecto urbano o de desarrollo en la ciudad en el cual intervenga la universidad y aquí, bueno, tratamos, como bien decía Fernando, acá una serie de temas que están vinculados, primero, a la principal área verde que tiene la ciudad, en la cual la universidad tiene una injerencia importante y tiene ideas para desarrollar, entonces compartimos algunas ideas y algunos procesos que se podrían desarrollar en el futuro. En este sentido también va de la mano lo que es el tren universitario, que más de una vez he dicho que me parece un proyecto muy interesante y al cual nosotros tendríamos intenciones, si nos toca gestionar la ciudad, de continuarlo y de transformarlo también en un tren urbano. Y bueno, finalmente hemos manifestado una idea que tenemos para vincular un poco más al municipio con el sistema educativo de la ciudad, proponiendo un proyecto que podría ser innovador, que es la creación de escuelas municipales universitarias de carácter experimental, desde luego, ante la fuerte demanda que existe en la región y las faltas de respuesta que se dan desde los distintos ámbitos públicos. ¿Y sus propios serían similares al colegio nacional, al liceo, a los establecimientos que dependen de la universidad? Podría ser experimentales, obviamente, uno cualquiera desearía que tener establecimientos de ese nivel educativo, digamos que son admirados en todo el país, ¿no? Pero obviamente es algo incipiente, la idea es poder dotar en la ciudad de La Plata de establecimientos educativos secundarios que puedan estar orientados hacia la cuestión técnica, digamos, a lo que podrían ser desarrollos de cuestiones específicas y que tengan el aval, por un lado, de la universidad y el respaldo de la universidad para generar este vínculo, digamos, preuniversitario en una ciudad que es eminentemente universitaria y así debería serlo, ¿no?